Bueno, nos prometimos que teníamos una sorpresa, y aquí estamos. Ya prácticamente es de noche, pero aquí estamos. ¿La enfocamos? Sí. Pues ahí está, la nueva habitante del santuario, rescatada, no lo podéis ver, pero está súper delgada, tiene un bultito en un lado, así bastante grande y blando, que seguramente tenemos que verlo que es. Esto te va a gustar. Muy poquito, ¿eh? Y... Es muy simpática. Es muy simpática. La habían abandonado ahí tirada en... Es muy mayor. Muy mayor. Y bueno, la historia, lo que estaba contando, ¿eh? Cuenta, cuenta. Nos avisaron que la habían encontrado debajo de una encina sin poder moverse, calada con la lluvia, vamos, medio muerta, que si no la hubieran acogido, los chicos que la encontraban pues se hubiera muerto hace dos días y, de hecho, no podía ni levantarse. Estaba bastante, bastante, bastante mal. De hecho, no lo podéis ver porque la lana engaña mucho. Es difícil... Aún así tiene todo que se le cae, que no, eso es de desnutrición. Esto es de desnutrición. Esto cuando está así, sí, es desnutrición. Bueno, y la lana engaña mucho, pero todo esto es pura columna. Todo esto es puro hueso allá donde la toques. Y está en un estado de caquexia bastante importante, la verdad. No lo podéis ver porque ahora, por el flash, pues los ojos se ven ahí huesos, de unos ojazos preciosos, que parece un poquito a Lola. A mí me recuerda a esa mirada tan bonita. De Lola. No, porque yo tengo puesto también el flash para que se vea. Ah, claro. Pero mañana la veréis que tiene unos ojazos súper bonitos. ¿Veis cómo tiene toda la lana que se le cae a trozos? Eso suele ser de desnutrición. Y, mira, es muy simpática. Es muy simpática. No tiene dientes. ¿Está comiendo? Ah, sí, porque no tiene prácticamente dientes, yo creo. Este es el sitio donde estaba Vanessa. Por eso hemos juntado ya hoy rápidamente a Vanessa y Lola, porque nos había dado el aviso y teníamos que estar en algún sitio. Y Lola ya estaba como para juntarse con... Vanessa ya estaba como para juntarse con Lola. Así que... Aquí estamos. Está arreglando el plato. Sí. Para que no quede ni un poquito de pienso. Pobrecillas, pasa un hambre. Sí. Pasan un hambre lo que no está escrito. Hombre, ya le digo. Se estaba comiendo ahora... Le hemos puesto paja de cama. Porque si le poníamos viruta, lo mismo se la come y la viruta le puede sentir mal. Y en cuanto ha visto la paja, se ha tirado a comer la paja. Y la paja, pues, tampoco alimenta nada. Pero cuando pasan mucha hambre, pues, están acostumbrados a comer, pues, esto. Pero bueno, ahí tiene... Aquí tiene alfalfa. Alfalfa, muy verdecita, así que en cuanto se dé cuenta que está aquí... Mira, cariño, ¿veis un poquito de alfalfita? ¡Ojo de cojo! Un poquito, dice. ¡Oh! Como los espaguetis. No te preocupes, es toda para ti. ¡Qué buena! No me brindaría quitártela. ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué rica! ¡Qué bonita es! Mirad que pasa mucha hambre. ¡Hombre! ¡Verdad! Mucha hambre has pasado tú. Sí. Pues acabo ya. Aquí nadie pasa hambre. Ajá. Esas manchitas que veis es de... Pues la paja, esa, pues, siempre tiene algunas partículas de polvo. Y ahora con la linterna se ven un montón, ¿no? Es que ahí hay nada raro. Y es que nevando. Ya acabamos de llegar con ella. ¡Qué hambre tiene! Sí. Bueno, desde luego... Mira. Mira, déjame. A ver si lo veis. ¡Mirad! Qué felices estábamos porque no le cabe más alfalfa en la boca. No, para mí literalmente. No puede meterse más alfalfa en la boca. ¡Venga, levante! ¡Qué contenta estás! Tiene moquitos. No sé si se lo estáis viendo. esto que veis aquí es un bulto bastante grande lo tendremos que mirar con vea es como toda una pelota aquí sus moquitos y con la bocayena y bueno como se llama no sé si lo voy a pronunciar bien le había puesto el nombre porque es muy guerrera y desde luego hay que ser muy guerrera para sobrevivir a lo que ya ha sobrevivido la la gerta o la gerta no sé es una una mujer muy guerrera de una serie de bitugos bueno pues la gerta la gerta yo creo que se dice la gerta pero no sé así que ese es un nuevo nombre qué hambre tiene es un hombre de libertad qué penurias pasan los animales y qué mal no os podéis hacer una idea de las penurias que pasan que algo para nosotros tan normal como es llenar la barriga todos los días ellos a veces se mueren y ni lo han conocido las ovejas ya de por sí son tienen algo que estar con las ovejitas que lo han pasado mal cuando llegan a un sitio en el que van a poder ser felices es de lo más bonito del mundo bueno pues vamos a dejarla tranquila ¿verdad? sí la vamos a dejar madre mía qué hambre has pasado sí porque a todo el mundo qué hambre has pasado nos gusta comer la intimidad y ella tiene mucha mucho que comer con lo cual le da mucha mucha intimidad qué bien qué bien fijaros ayer estaba medio muerta y hoy es vida vida y ganas de vivir eso es lo que hace el cariño y los cuidados si me voy a irse sola yo creo que muchas veces se abandonan a morir porque no tienen nada no tienen a nadie se quedan por ahí tiradas las ovejas cuando están pastoreando muchas veces cuando están enfermas porque los pastores no van a pagar el veterinario ni se van a complicar por lo que hacen las dejan por el campo y bueno pues ya se morirán allí solas y es lo que hacen morirse solas y es lo que hacen morirse solas morirse de frío, de hambre, enfermas o atacadas por brotos animales porque no se pueden mover, no se pueden defender, no pueden hacer nada nuestra pequeñina sí empieza de igual la edad que tenga porque ha vuelto a nacer ella ha vuelto a nacer y a descubrir que hay algo súper verde y súper rico que se llama alfalfa que está muy bueno y que tiene mucho alimento pues hala eres muy bonita, ¿eh? qué rico, ¿eh? muy simbática como los espaguetis, ahí en plan en verdad me hemblado el mundo pues hala, preciosa nos vamos a despedir vienes aquí y nos despedimos sí, a ver, un segundito, que se ha hecho esto oscuro, claro, esto le he puesto la función de flash, pero en la frontal no tiene bueno sí, tienes que darte la vuelta para que se vea ella si no se le va a ver nada, enfócala tú un poco para que se le vea porque si no aquí no se ve nada, ¿no? apenas me veis a mí, como para verla a ella ahí está, chan chan y nos salimos tú y yo ahí que parece que estamos ahí oscuras nosotros y si vamos a dar miedo no quería dar miedo bueno, pues un besazo enorme y nada no, no, ahí es verdad que está muy lejos nada, y aunque te enfoques de TV nada, pues mandarle muchos ánimos a la Gerta o a la Gerta y bueno si la queréis amadrinar o lo que sea pues perfecto pues nada un besazo enorme y muchísimas gracias por todo es muy bonita ha 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 ha